La fiebre de Champions League volvió a su pico máximo esta semana con cuatro llaves que dieron que hablar. En la jornada de ayer, el Atlético Madrid de Diego Simeone dio el golpe en Old Trafford y eliminó al Manchester United. Pero los del Cholo no fueron los únicos visitantes que celebraron, ya que Benfica sacó de competición a Ajax en Países Bajos. Hoy fue el turno de Chelsea ante Lili de Villarreal, que sorprendió a Juventus, los últimos dos clasificados a la instancia de cuartos de final. Vale recordar que la semana pasada habían logrado su objetivo Bayern Múnich, global de 8-2 frente al Salzburgo de Austria, Manchester City, 5-0 frente al Sporting de Lisboa, Liverpool, 2-1 contra Inter de Milán, y Real Madrid, que en la serie más atractiva de todas torció la historia y echó de la Liga de Campeones al París Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe en España. Desde la UEFA anunciaron tras la declaración de guerra de Rusia a Ucrania que la final de la competición, pautada para el sábado 28 de mayo en San Petersburgo, finalmente se mudará al Stade de France en la misma fecha. Este viernes 18 de marzo, a partir de las 12, hora argentina, se llevará a cabo el sorteo en la Casa del Fútbol Europeo, ubicada en Nain, Suiza. Y de cara a esta gala, ya no habrá restricciones de ningún tipo. Los equipos que terminaron primeros y segundos en la fase de grupos, compartirán el mismo bombo. Además, podrán cruzarse clubes del mismo país. No solamente quedarán distribuidos para la instancia de cuartos, sino también para las semifinales. Es decir que cada uno conocerá a sus potenciales rivales en semis y la final. En tanto, también se definirán las respectivas localías por cuestiones administrativas. Al término del sorteo de la Champions, se procederá a realizar el de los cuartos de final de la Europa League en el mismo lugar. Con el mismo formato que el bolillero del de la Liga de Campeones, los ocho clubes sabrán cuándo y contra quién jugarán en la siguiente fase. Los cuartos se celebrarán los jueves 7 y 14 de abril, mientras que las semifinales serán los jueves 28 de abril y 5 de mayo. La final de la ex Copa UEFA será el miércoles 18 de mayo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.